Si seré, bueno, pongamos nuestro corazón palpitante sobre la mesa. Dígame, ¿usted puso plata para una universidad? ¿Usted le ha perdido esa plata o ha ganado algo, la ha recuperado? La he recuperado. ¡Empresa yo! ¡De la educación! ¡Se ríen! ¡De mi situación! ¡Nuncrando! ¡Con mi dedicación! ¡Valrascando! ¡Mi motivación! ¡Un río de soto! ¡Limitando! ¡Pruebas de medición! ¡Limitando! ¡Limitando! ¡Mi aspiración! ¡Limitando! ¡Mi aspiración! ¡Bien!